Gracias por la invitación ante todo y yo más bien quisiera felicitar la iniciativa de la facultad y de la universidad de promover el emprendimiento y la investigación en los estudiantes. Estamos en la misma línea, como he podido recoger en los comentarios, en el panel, creo que estamos en el mismo camino y hay un reto y un desafío importante que es justamente orientar los proyectos de estos emprendedores jóvenes, de estos estudiantes hacia el comercio exterior. Y justamente pasa por este gran fomento que se busca por la cultura exportadora. Y en esa línea creo que tenemos que ganar esfuerzos con la Universidad San Martín. La Universidad San Martín ha participado activamente de este concurso nacional de comercio exterior y turismo que viene promoviendo la iniciativa en el año 2005. Han habido ganadores en las diferentes categorías de estudiantes y egresados de la universidad, lo cual nos indica que es un importante sector que tenemos que empezar a promover. Es un sector académico y tenemos que empezar a trabajar más de cerca con la Universidad San Martín para justamente promover más emprendimientos en nuestros jóvenes. ¿Cuál es la idea, doctor, de que hagamos un convenio, digamos, y juntemos la fuerza en el mismo sentido? Por supuesto, o sea, los convenios creo que nos ayudaría mucho para asumir compromisos y responsabilidades, sobre todo si estamos hablando de que hay una línea de acción, que es este plan de cultura exportadora que viene implementando el Mincetur a nivel nacional, donde participan las universidades, donde participan las universidades, en un conjunto, el sector académico, y podemos empezar a trabajar un proyecto piloto, un plan piloto en la Universidad San Martín, dado esta gran cantidad de emprendedores, dado las actividades que vienen promoviendo y bien haciendo, entonces yo, sí, se podría hablar de un convenio, un convenio de cooperación entre el Mincetur y el Mincetur. Muchas gracias, doctor, por su presencia y su colaboración con nosotros, y tengo usted presente que tiene las puertas abiertas de par en par en nuestra universidad. Muy amable, doctor. Hoy pude sustentar, hoy pude sustentar. Puse mi alma en ti, sueños, ilusiones yo te di, No pude ya dormir, por ti yo dejé de salir, Casié otras por ti, Tenía ayuda en la San Martín.